¡Ey! ¡Acá! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Os puedo romper a pedazos! ¡Ey! ¡Y! ¡Qué es la trapa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cabrón! ¡Eh! ¡Acá! ¡Ah! ¡Por él! ¡Eh! ¡Acá! ¡Ah! ¡Por él! ¡Agárrenlo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! detrás de tu vecino detrás de tu vecino te voy a hacer picadillo ¿Puedes correr? ¡Pero no puedes escondir! ¡Pero no! Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadillo Te voy a matar Te voy a matar Detrás de ti, décil No dejes que se escape I am por detrás Why are these people What are they planning? Chainsaw Shit Son of a... No dejes que se escape No dejes que se escape Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadillo Lord Sutler Lord Sutler Where's everyone going? Bingo Bingo Hunnigan I have some bad news I've confirmed the body of an officer Something's happened to the people here Leon, you need to get out of there Look for a tower And follow the trail near it Got it Got it